Luego que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo requiriera a las empresas mineras contratar personal de la región, la empresa Drummond aseguró que la política del complejo carbonífero es darle prioridad a los que viven en poblaciones aledañas y que de los 4.575 empleados, la mitad son del departamento del Cesar. Mediante un comunicado, Drummond Limited aseguró lo siguiente. En los casos en los que se requiere contratar personal de manera temporal, la empresa de servicios temporales, servicios y asesorías del litoral limitada, domiciliada en la ciudad de Bidupar, suministra el personal en misión a Drummond. La información sobre el lugar de nacimiento y domicilio de los empleados en misión puede ser solicitada a la empresa de servicios temporales por ser el empleador. Drummond es la empresa usuaria. En relación con las mal denominadas bolsas de empleo, Drummond acude en búsqueda de candidatos para ocupar las vacantes laborales que se presentan a la red pública de empleo a través de la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar y del portal web www.elempleo.com. Asimismo, dice la misiva que respecto a los procesos y procedimientos de vinculación laboral, estos se encuentran enmarcados dentro de unas políticas que profesan y exigen el respecto absoluto por los derechos humanos. Es así como nuestras políticas de derechos humanos, de recursos humanos y de selección y contratación garantizan el derecho a la no discriminación. En relación con los protocolos de seguridad frente al COVID-19, Drummond ha implementado en sus superaciones las medidas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, desde antes de la declaración de la emergencia sanitaria por parte del mismo. Algunas de las medidas tomadas incluyen capacitación del personal del área de la salud, refuerzo de protocolos de bioseguridad a personal que presta servicio profesional de salud en la empresa, suministro de información de prevención y autocuidado a empleados referentes al COVID-19, reducción de la capacidad de ocupación de los buses al 50% y controles específicos de bioseguridad, distanciamiento social en las operaciones, entre otras medidas.